Espíritu Santo en este momento traigo una palabra para aquellas personas que están atravesando problemas pero no problemas simplemente en un momento sino a cada instante y sólo están pidiendo que le ayuden, sólo están pidiendo, gloria a Dios, que oren por ello y son personas para mí, dice la palabra, que son personas complejadas, son personas ñoñas son personas que paran a mi mado quizá por los padres y por la madre y quiero decirte en este momento, deja la ñoñería que tú te enfrentando deja esa ñoñería, pon carácter de hombre o carácter de mujer ¿por qué razón? porque hoy en día vemos gente que se la pasa simplemente pidiendo oraciones, clemencia y sabe cuál es la señal mientras oraba respecto a esta gente es que esta gente no están orando, esta gente no están clamando a Dios esta gente sólo se la pasan escuchando los problemas que llegan a su mente y se la pasan quejándose diariamente escúchame bien, todo el que se le acerca comienzan a contarle el problema y el problema no se resuelve contándoselo a otro el problema se resuelve de rodillas, oh gloria a Dios el problema se resuelve clamando al Dios del cielo el problema se resuelve tú entregándoselo a Dios no entregándoselo a un amigo, a un compañero, a una compañera diciéndole mira está el problema que estoy enfrentando por favor ayúdame, no, 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 esa no es la razón por la cual tu problema se va a resolver el problema tuyo se resuelve tú clamando al Dios del cielo levantándote de rodillas cuando te levante en cama escúchame esta palabra que te voy a decir es tiempo de que usted deje la ñoñería es el tiempo de que usted se levante es el tiempo de que usted haga una relación con Dios es el tiempo de que usted comience a clamar es el tiempo de que usted comience, aleluya a decirle Señor sacúdenme y saca de mí toda pereza y ñoñería que no permiten que yo me meta contigo oh gloria a Dios este es el tiempo de que usted comience a decirle Señor necesito una relación contigo porque este problema tiene que irse, gloria a Dios hay bendiciones que hay que pelearla escúchame bien, el fuego desciende cuando usted rompe el hielo oh gloria a Dios cuando usted permite que el Espíritu Santo gima por usted cuando usted permite que el Espíritu Santo ponga fuego en tu vida para que no vengan esos quebrantos que te hacen llorar no te hacen levantar sino que te mantiene ahí tirado en el suelo como si no te pudiera aleluya sacudir del polvo pero es tiempo de que usted comprenda deje la ñoñería y métase con Dios oh bendito sea tu nombre ¿sabe por qué? porque si dejamos la ñoñería y no metemos con Dios el Dios que te llamó el Dios que te reparda es el Dios que te va a exhibir con gloria bendito sea tu nombre deja la ñoñería